¿Cuál de todas esas personas sos vos? Y dejá de pasar el link a otras personas que no pueden entrar. Gracias. ¿Rolito? Hay gente que lo está viendo, ¿eh? Porque ya se está yendo. Ahí se dieron cuenta que no tenían que entrar ellos. ¿A quién le pasó el link a esta mujer? ¡Mariel! ¡Ahí está! Se fue la segunda, se fue la segunda. ¡Ay, Dios mío! Habrán pensado que habría taller. Y en vez de pasar el link del programa, les debe haber pasado el zoom. ¡Ya tengo todo! ¡Claro! ¡Claro! Ya la sabés, ¿no? Ya la sabés. Haceme la entrada, Rolito. En vez de pasarle el link, le pasó el zoom. Le pasó el zoom. Y si ustedes que están del otro lado, viendo el programa, estaban esperando en el zoom, dale. No sé qué. Yo para mí, para mí ya ganó el punto bonus, ¿eh? Ya ganó. Con esto ya ganó el punto bonus. Mirá, acá apareció una Silvia en el chat, que me parece que era una de ellas. Sí, sí, ahí estaba Silvia. Mariel, tenemos a Mariel ahí. En vivo, como para poner a charlar con ella. Queda una chica que se llama Silvia. Dios mío, Mariel. Silvia está en el chat también. Está en todos lados, Silvia. Pero está Mariel en el zoom, Pablo. Ahora Silvia se fue. Pero no está Mariel en el zoom. No hay más nadie. No hay más nadie. Ahí aclararon, ahí aclararon en el chat de YouTube que nos pasó el zoom. Pero entré a verlo de ustedes. ¿Ves? Ay, esta mujer me quiere voler loco. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No, es hermoso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver uno de nuestros contenidos espectaculares que tenemos ahí detrás. Y vamos a rastrear. ¿O quieren hacer una columna alguna de ustedes? Esta Mariel es tremenda, la verdad que... Yo arranco. Ahora entró Rita. ¿Entró Rita? Ay, Dios. No, Rita es Mariel. Rita es Mariel. Rita es Mariel. Estamos yendo por buen camino. Aceptala. Metela. Bien, bien, bien. Au vivo, Mariel. Hace lo que la voy a recagar a pedo, Rolo. No me importa nada. No, no, tranquilo, tranquilo. Ahora hablamos con Rolo. No, no, no. Mientras tanto, aprovechamos. Si quieren mandarnos un audio. Háganlo al 633-916-639. Contándonos qué les parece que Mariela hace lo que se le canta con este programa. Y por otro lado, lo que quieran contar, lo pueden hacer. Nos pueden seguir en Instagram. Ya que estás y dale me gusta al video si te estás riendo de las boludeces que nos están haciendo pasar. Porque el que estando en la cara soy yo. ¿Está Mariela adentro ya, lo visto o no? Estaba intentando acomodar la cámara. Ay, Dios mío. Yo me voy. Chau. Hagan el programa como puedan. Están diciendo, nos están diciendo que a todo el mundo le pasó el silma. Así que quiere llegar a entrar cualquier persona del mundo entero. No puedo creer. Si dice Zoom enorme y el otro dice YouTube enorme. Ya lo está. Mariel, gracias por tanto. Perdón por tan poco. Mariela. Es de los tres que seguimos hablando. Pero escuchame. No, porque está entrando Mariel. No se puede. ¿Qué pasa con Mariel? Le doy tres segundos. Le doy tres segundos. Si no pongo el video del parapente que está tremendo y a la mierda. Y hablamos en el corte con ella. A todos los... Sí, pero nadie que nos está viendo en vivo nos puede mandar una pregunta absurda al 633. Claro, ya que están ahí, mándanos una pregunta absurda. Mensaje de audio. Porque vi que llegó un mensajito de textics. Pero de audio, si es posible. Porque el texto que sea 633916639. Y por todo esto que Mariel nos está haciendo pasar, ya va a perder el punto bonus. Están avisados, eh. Menos uno arranca. Esto es una... Arrancó. Arrancó complicado. Espera, espera, espera. La tenemos a Mariel y luego lo va a ser tremendo. Va a tener 10 minutos de columna. Están avisados. Ya están... En el chat ya están votando por Mariel. No vale. Sí, sí, no, no, no vale. No, no, no. Encima que les mandó el Zoom a todos sus amigos. Ya mete voto. Vamos a ver un contenido. Ahí dicen que la luna llena. Chicos, vamos a ver... Ahí la tenemos, ahí la tenemos. La tenemos, la tenemos. Rita no era Mariel. Era otra. Era otra Rita. Ya tenemos. La tenemos en directo. La tenemos en directo. ¿Está Mariel? ¿Ya puedo hablar? Ahí está. Sí. Primero vamos a ver la bienvenida. Bienvenida, Mariel. Vamos a ver. Gracias, Mariel, gracias. Nos hiciste pasar un tremendo momento, Mariel. ¿Qué pasó? Me mandaron las dos cosas. Pero uno decía claramente Zoom. Mariel, las dos cosas juntas. Yo mandé. No, pero pará. Te estoy trinchada hoy, yo. Pará, Mariel, sí. Me encanta la trinchada. Pero tenemos un programa acá, escúchame. Te mandamos un Zoom que te decía entrá a tal hora y le mandaste ese link a todo el mundo que entró al Zoom. Que pobre gente no sabía que el programa no era. ¿Quieres un cuánta gente les traigo? ¿Quieres un cuánta gente les traigo? Vamos a hacer un juego en vivo la próxima vez con gente del público y vamos a hablar con Mariel. Claro, que los consiga ella, ¿no? Mariel, me volviste loco. No, hermoso. Bueno, es que no tengo buen disfraz. ¿Pero qué tiene que ver? Todavía no llegamos a esa parte. Mariel, me estás volviendo loco. Me estás volviendo loco. Pará, pará. Si estamos con tu columna, ¿qué tiene que ver el disfraz? ¿Qué tiene que ver? No, pero ¿estamos en vivo o...? No, estamos en un grabado. Estamos en un grabado. Esto lo estamos grabando en una semana, sale en vivo. Ya, ya salen 5 en el vivo. Esta es la sección. Esta es la reunión de los todos de la semana. Ahora estamos programando el próximo programa. Esta es la reunión, Mariel. Así que en un ratito vamos a estar en vivo. Hagamos de cuenta que es una reunión. Claro, cuando estemos en vivo podés empezar a hacer tu columna. ¿Crees? No, cuando ustedes vivan. ¡Estamos en vivo! ¡Hacemos la columna! Mariel. Mariel. Ahora sí, las dos. ¿Cómo estás? Bueno, perdón por el lío que hice. Así no se enojan más. Igual el drum se tendría que llamar Urano, pero eso es... Sí, lo que vos quieras. Se llama Urano ahora, Pablo. Sí, se llama Urano. Si van a estar por los aires... ¿Cambiamos el nombre del programa? Sí. ¿Cambiamos el nombre del programa? No, no, me gusta, me gusta. Está entrando más gente al Zoom, Mariel. ¿Por qué será que está entrando más gente al Zoom? ¿Por qué me maté un lío? Porque Urano se fue para el lado del programa. Porque Urano es un click erróneo. No, es Urano. Vos no lo entendés, Urano. No, pero te entiendo a vos. Eso es lo que te pasa. No te entiendo a vos. Vamos a arrancar con... Vamos a tomar esto en serio. Vamos a tomar esto en serio porque después no me dejan hablar. ¿Quién no te deja hablar? Dale, dale, dale. Tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos a hablar en serio. El lunes pasó un evento astrológico para nosotros o para mí sumamente importante. Es el Sol Subficio. Vamos a dividirlo entre lo que es el hemisferio norte y lo que es el hemisferio sur. Para nosotros empezó el invierno. Para ustedes empezó el verano. Bueno, para nosotros fue la noche más larga y para ustedes el día más largo. Bueno, vamos a ubicarnos en el sur. Vamos a ubicarnos en el sur. Y yo después les explico lo que les pasa el 21 de diciembre a ustedes. Y todo lo que trajo a nivel social, porque aunque no parezca, es la noche más larga. ¿Y qué pasó? Es uno de los días más importantes, porque de ahí en más, todos los días, los días, van a medir un minuto más. Porque vamos camino al sol. En el sol, en el solsticio, es como que el sol se parara tres días, como que estuviera quieto, como que no lo vemos moverse. Y de a poco empieza a venir hacia nosotros, dejándolos a ustedes. Por eso a ustedes los días se les va haciendo cada vez más cortos y las noches cada vez más largas. Pero vamos a centrarnos en el invierno, que vendría a ser lo que ustedes viven el 21 de diciembre. Es una fiesta sumamente importante, porque inclusive las antiguas civilizaciones festejaban, hacían la fiesta del fuego. Era la fiesta de la luz. Los chamanes festejan la fiesta de la luz. Empezamos a iluminarnos, empezamos a dejar la noche, empezamos a ir camino a la luz. Entonces es un día muy importante como para decir, quemo, meto en el fuego todo lo que no vaya, todo lo que no quiero. Una manera práctica es abrir el placar y decir, pum, ¿cuántas cosas he guardado? Pum, 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 fuego. Se quema, se quema las intenciones. Pero es tan importante. ¿Hay que quemarlo literalmente o es una forma metafórica? Yo quemo literalmente. Hace tres años hice una gran fogata de algo muy importante para mí y lo quemé, literalmente lo quemé. Lo quemé. Hice la fiesta del fuego. O ponemos en un papel las intenciones, lo que no queremos más en nuestra vida y esa la quemamos y vamos guardando y escribiendo la que queremos. Pero, si esta fiesta fue tan importante, una fiesta pagana tan importante, que por ejemplo, la que ustedes hacen el 21 de diciembre, por las calles, las fogatas, ¿no? Hacer fogatas, hacer fuego, 21 de diciembre, allá por la mitad de la Edad Media, que la iglesia empezó a no tolerar semejante fiesta pagana y fue cuando apareció el 24 de diciembre en Navidad. ¿Esto está chequeado? Cuando Jesús... Está chequeado, hijo. Está chequeado. Ok. Y vamos a ver después qué vemos. Fíjense, chequeen, ¿cuándo empieza a festejarse Navidad? Chequeen. ¿Cuándo empieza? ¿Toda la vida se festejó Navidad? Ahora, fíjense que Papa fue el que decretó, porque Jesús tendría que haber nacido más o menos abril, marzo, mayo, porque las cuevas están congeladas, nunca pudo haber nacido en diciembre. Lo que sería el pesebre, ¿no? Es como que es muy abierto. Claro, es una fecha simbólica para contrarrestar semejante fiesta pagana. Nosotros en el sur, ya no es costumbre, por lo menos en las grandes ciudades, pero yo que soy una mujer de muchos años, cuando yo era chica se hacía, teníamos la fogata de San Pedro y San Pablo, teníamos la fogata de San Juan. Ustedes están festejando San Juan, se hacían fogatas el 24 de junio y los 28 a la noche, porque era el día que sacaron a Pedro y Pablo de la cárcel, los mandó a sacar Neón para mandarlos a matar. Entonces, en honor a ellos que murieron en la hoguera, se festejaba 28 a la noche, festejaban las grandes fogatas. Eso era para calmar las grandes fiestas paganas. Los chamanes en los Andes festejan la fiesta del fuego ahora, festejan la fiesta de la luz. Eso nos pasó, esa fecha exacta fue el lunes pasado. Por eso esta semana el solsticio es tan importante. ¿Ustedes saben cuándo fue la primera vez que se festejó Navidad en América? Está todo chequeado. Navidad en América vino Colón con sus tres... Y un día, frente a una isla, se le rompió la Santa María. Una de las calaveras. Y con la madera de la Santa María empezaron a ser un fuerte. Y se terminó el 25 de diciembre de 1492. Entonces se festejó ahí, y se lo llamó ese fuerte la Navidad o Natividad, y se festejó la primera Navidad. Muy cerca, insisto, del 21 solsticio en el norte. Se puede chequear, si quieren traigo más datos históricos. Pero es una fiesta muy importante para los mayas, para los aztecas, para las civilizaciones nórdicas. En Roma se festejaban en las calles. Era fiesta, era alegría. Porque a pesar de ser invierno, y empezar el invierno, marcaba el camino de la llegada del sol, de la llegada de la luz. Muy bien. Y hoy completamos, hago cortita, ¿vieron qué seria que estoy hoy? No les dije nada. Bien, bien, bien. Y bueno, viste, tenés que disparar un poquito la balanza, ¿no? Claro, claro. Hoy, bueno, el lunes entró el sol en cáncer. ¿Hay cancerianos? Nosotros no. A ver, el público, el público. Sí, el público tiene que haber un cancerianos. El sol entró en cáncer el lunes, pero hoy es luna llena. Hoy es luna llena en Capricornio, en el eje cáncer-Capricornio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Hay dos significados importantes, los voy a hacer muy chiquitos, porque sé que me tomé todo el tiempo hoy. No los voy a dejar en paz, pero los voy a hacer cortos. Seis meses atrás, hubo luna nueva en Capricornio. Entonces, hay que ver, ¿qué empezamos a sembrar alrededor de esa luna nueva en Capricornio? ¿Tienen que ver ustedes, en especial, qué empezaron a sembrar allá por enero de principio de este año? ¿No? ¿No empezó perdido? El programa. El primer viernes. El primer viernes de enero, exacto. Entonces empezó un proyecto en enero con una luna nueva en Capricornio, que es la luna del trabajo, de la responsabilidad, de cómo crecemos, a dónde metemos los sueños laborales, sociales, en el afuera. Ahora, hoy es la cosecha, hoy se cosecha, hoy le da luz a lo que ustedes vienen trabajando durante todos estos seis meses. ¿Esto se quiere decir que íbamos a hacer plata con esto? ¡Vamos, los perdidos! ¡Conmigo! Y son los 25 programas. Son los 25 programas. ¡Voy a de plata! ¡Es casual, solsticio, luna llena en Capricornio! Ustedes tienen un programa capricorniano, porque el programa me dio más en el signo de Capricornio. Bueno, hoy cierra las lunas llenas de cualquier signo, pero en especial en Capricornio, por eso estamos mirando lo que es trabajo, lo que es la parte social, lo que es la parte hacia afuera, el esfuerzo, el compromiso. Esto cierra lo que empezamos seis meses atrás, pero además tenemos un eje chiquito. Todos los meses tenemos una luna nueva y una luna llena en eje, en eje. ¿Qué significa? Tuvimos una luna nueva, una luna apagada en cáncer a principio de mes y ahora una luna llena a pura luz en Capricornio, en el eje cáncer-Capricornio. Entonces, responsabilicémonos de nuestras emociones, maduremos emocionalmente, no miremos solo el entorno, solo lo que nos rodea, miremos un poquito más allá de nuestras narices. Entonces, tengamos confianza que si abandonamos el nido, afuera se nos puede iluminar la vida. Tengo mucho para hablar de esto, pero la síntesis es dejarlo seguro. Y a Capricornio lo rige Saturno, o Saturno retrógrado y en Acuario. ¿Qué me está diciendo? Chicos, esta luna llena en Capricornio me dice que tengo que abrirme a las nuevas leyes, al nuevo modo de vivirnos. Siempre les digo, si nos quedamos atados a lo fijo con esa cuadratura, Urano-Saturno, Tauro y Acuario, no nos vamos a mover. Soltar, soltar ir a esa luna llena y hacer el balance de seis meses atrás hasta hoy y poder salir del nido y asumir responsabilidades emocionales. A eso nos lleva esta luna llena. ¿Seguimos hablando de perdidos en Barcelona con todo esto que estás diciendo? También. ¿A qué signos le puede influir más? A los signos cardinales. Primero, ¿por qué se llaman cardinales? Porque me marca los signos cardinales, el este, el oeste, el norte y el sur. Pero además, porque en los signos cardinales tenemos los cambios de estación. Si yo hablo del eje, cáncer, capricornio, estoy hablando del invierno y el verano, ¿sí? ¿Y los otros dos cuáles son? El 21 de diciembre. Y los otros dos son Aries y Libra. Yo y el otro, otoño y primavera. Pero ahí tenemos equinoccio. Mide igual el día que la noche. Perfecto. Bueno, Mariel. ¿Te gustó? Sí, sí, nos gustó. Bien, qué sobria que estuve. Sí, ahora te tenés que divertir. Increíble. Increíble. Ya hicimos la parte astrológica, muy bien. Yo algunas cosas no las entendí, viste, que nosotros como decís... Igual tenemos muchas cosas retrógradas. ¿Qué no entendiste? No sabemos. Si no entendiste vos, hay mucha gente que no entiende. Así que decime y yo te lo llevo al yalo. Y no, tenía preguntas antes, pero no te quería cortar y ya pasaron. Bueno, no importa. Entonces señal que entendiste todo. Entonces decís, ¿qué pasa? Que me saltás y me decís, no, porque hay un Saturno retrógrado. Mirá, vamos a hablar de Mercurio, por ejemplo, para que te hagas una idea. Mercurio es, ya entendieron eso, que es el planeta de la comunicación, del vínculo, que habla. ¿Sí? Sí. A vos rige tu Sol. Vos tenés Sol en Géminis. ¿Sí? No. Entonces Mercurio rige. Y sí, sos el gran charlatán, Nazareno. Digo, el gran vendedor. El don de la palabra, el querer hablar, el de los vínculos. Ese es Géminis. El de la adaptabilidad. Pero yo no soy Géminis, Mariel. Yo soy Tauro. No, yo soy Géminis, Mariel. No, no puedo hablar. Nazareno, no puedo hablar. Me puede decir nada. Sí, Géminis ahora. Pero tú te ame, decís menaza. Mercurio. Decís menaza como me dicen todos. Mercurio. No, porque cuando me enojo digo el Nazareno, el que fue a hacer que agregue el apellido. ¿Pero qué está enojada conmigo? No, 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 mi vida. ¿Cómo voy a estar enojada con usted, yo? Ah, bueno. Solo discutimos a veces. Hay gente entrando al Zoom. Sí, sí, hay imagen. Sigue, sigue. Le avisamos a la gente. No entren más. Se equivocó de link, Mariel. Torano, estoy hablando de Mercurio. Esa es Mercurio retrogrado, ¿ves? Mirá. Mercurio para adelante. Avanza, 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 avanza. Es mi trabajo, Mariel. Hablamos bien. Es mi trabajo es hablar acá. Hablamos bien. Claro. Nos entendemos. Mercurio retrogrado. Hablamos que no nos comprendemos. Hablamos una hermosa torre de Babel. ¿Sí? Esto que nos pasó ahora, que me equivoqué, que en vez de mandar el link, mandé el contacto del Zoom. Cuarto. Esto es Mercurio retrogrado. Pero desde ayer está directo de vuelta. Yo vengo atrasada. Saturno... Y que no hayas... Pregunta cortita. Y que no hayas tenido puestos los auriculares, que sabés que es clave. ¿Ese qué es? Mercurio, Venus, Saturno... Eh... El técnico. La verdad que es Saturno retrogrado, porque no cumplí las leyes. ¿Entendés? Entre Mercurio y Saturno nos están poniendo. Tenía los auriculares en la casa y estoy en la cabaña, entonces sabía que ir a buscar. No cumplí con lo que había que hacer, y yo sé que tengo que tener los auriculares. ¿Viste que bien que estoy? Sí. Pero hasta ahora, en su rato ya no, eh. No me pidan nada. Tranquilo, por ahí la gente no lo sabe. Mariela en este momento está haciendo su columna de astrología, pero en instantes, luego de tener la gran columna del roaming, va a estar enfrentándose en un gran juego en frente a Germán, que ya se estuvieron bardeando ahí en el grupo de los columnistas. Ah, sí, la picante. 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 Sí. Sí. Seamos honestos, yo soy débil, sencilla, no puedo con algunas cosas, entonces le pedí a la doce que te viniera a acompañar. La doce es la que entró el Zoom. Y ahí se armó todo el día. Sí. Y que en el chat del programa nos ponían, che, ¿no me aceptan en el Zoom? vos no les explicaste que no iban a entrar al programa sino que lo iban a ver las que ya votaron Saturno, retrógrado y todos así yo por ahí escuché que hay que está la banda de Punta Alta espero que la banda de Punta Alta vote por mí sí, pero nosotros tenemos una filosofía acá Mariel en el programa podemos enviarme saludos en el programa podemos enviar saludos a una zona solo una vez por programa y ya saludamos a Punta Alta no, no, no el voto de Punta Alta ese voto está anulado el voto va a regir cuando llegue el momento de votar el disfraz no van a venir a votar a Mariel porque es Mariel ¿cómo? ¿qué disfraz? ¿tengo que venir disfrazada? sí Mariel, y Germán también y Germán va a tener un gran disfraz no quiero que te voten por ser vos y Germán te ha disfrazado mejor que nadie por eso vino mi gente te das cuenta no se puede votar por afinidad está prohibida la afinidad está prohibida la afinidad con el voto de la razón a cuál es el mejor disfraz el mejor disfraz el voto de afinidad ya pasó ya pasó pero te voy a decir una cosa la última la última que lo que me toque hacer no sea por afinidad Germán ya nos dijiste machirulo en el grupo Mariel lo vas a hacer otra vez en vivo otra vez lo vas a hacer no yo no dije nada ya sabés que la raza hombre es mejor no, yo no estoy en contra de los hombres bendito sea no, 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 pero yo quiero que entiendas una cosa y nos vamos que tenemos que seguir con el programa acá no hay afinidad y si lo que vota es la gente nosotros simplemente conducimos el programa la gente ustedes del otro lado yo no sé por qué dudo hijo no sé por qué dudo y dudo y dudo no sé por qué dudo no, para que los demás también acá comentaron en el chat o sea, están confirmando lo que dijiste vos que dicen que el papo a julio primero fue quien acogió en alrededor 1600 del 25 de diciembre como navidad menos, menos, alrededor del 600 no del 1600 porque ya en 1492 se festejó la primera navidad en América bueno, entonces metete con el ocho y otro dato y ese ocho te iba a votar seguro no lo votes no, le estoy enseñando otro dato chiquitito fíjense que en el hemisferio norte tienen, usan muchas velas porque viene navidad muchas lucecitas mucho festejo, ¿no? hay mucha luz en Europa, por ejemplo cuando estamos alrededor de la navidad y estamos alrededor del solsticio ¿no? de la fiesta del fuego tal vez a nosotros en el hemisferio sur nos faltaría mucho más vela mucho más símbolo mucho más lucecitas para festejar este caminito que ahora hacemos a nuestro sol perfecto Ariel muchas gracias escuchame, te voy a decir una cosa no toques nada ahora no, me voy nada más no, no, no toques nada no toques nada de nada después volvé y de repente vas a estar otra vez adentro pero no toques nada de la compu ¿puede ser? porque Mercurio va a ser cagada otra vez no, Urán no es el problema ¿qué sé yo? uno de esos uno de esos va a ser cagada y no va y se va pudritando ¿sí? no, y eso que no traje a Plutón que está retrógrado Plutón no traje a Plutón que es el gran destructor el que destruye eso es lo que nos afectó hoy ahora me avivo Plutón Plutón es el no planeta no, no que no planeta porque la ciencia dice la ciencia dice que no es un planeta que es muy pequeño estudie querido es muy pequeño no me mandé a estudiar no estudia vos no no, no no estudia vos ahora no, porque al principio se pensó que era un no planeta por el tamaño se pensó que era un no planeta por el tamaño Mariel esto no es lo que ibas a hablar hoy pero ahora es planeta esto no es lo que ibas a hablar hoy esto no es lo que ibas a hablar hoy no, pero vos me lo sacaste y yo te ponía vos lo sacaste a colar andá a estudiar no, mentira no, no mi patota de astrólogas que andan ahí Silvia, Susana Laura todas me escuchan decir que Mariel Mariel, por favor eran las que entraron al sur Mariel, tengo que contar Mariel tenemos que cortar te voy a sacar no toques nada volvé enseguida que tenés que participar chau te saqué de pantalla me voy chau bueno, ahí